vamos a continuar haciendo nuestro abecedario que la verdad es que lo teníamos un poquito abandonado vamos a hacer en primer lugar la N la N, bueno yo lo voy a realizar los puntos con un hilo para una aguja de un 2,5 para hacer esta N lo primero que tenemos que hacer es un nudo corredizo y comenzamos haciendo 45 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 cogemos hebra, la pasamos y la sacamos cogemos hebra, la sacamos y la pasamos cogemos hebra, la sacamos y la pasamos así hasta tener 45 cadenetas continuamos haciendo cogemos hebra, puntos medios y vamos a hacer 15 puntos medios pinchamos en el primero y sacamos cogemos hebra los puntos medios eran cogemos hebra, pinchar sacamos y por los 3 cogemos hebra pinchamos y por los 3 así tenemos que hacer 15 puntos medios ahora lo que vamos a hacer son 2 cadenetas 1, 2 y vamos a pinchar en el siguiente punto y hacemos un punto bajo y a partir de aquí volvemos nuevamente a realizar otras 15 puntos bajos perdonad, medios 1 2 cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos 3 y pasamos cogemos hebra pinchamos tenemos 3 en el gancho y lo pasamos por todos este se denomina punto medio cogemos hebra pinchamos sacamos y tenemos 3 así hasta tener 15 tenemos nuestras 15 y como veis ya le vamos dando la forma a una patita y a la otra entonces ahora para hacer este lo que tenemos que hacer es a ver contar 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo y aquí lo que vamos a empezar a hacer nuevamente hasta el final de la patita puntos medios cogemos hebra pinchamos tenemos 3 y pasamos hasta el final de la patita que ya nos dan otros 15 puntos un poquitín menos nos van a dar ya va haciendo la forma de la n así que nada vamos a continuar nuestra secuencia y lo que tenemos que hacer es una cadeneta al aire y continuar con puntos bajos os acordáis lo que eran puntos bajos pinchamos sacamos la hebra tenemos 2 y pasamos pinchamos tenemos 2 y pasamos así hasta este piquito que tenemos aquí ya hemos llegado a nuestro piquito y entonces ahora lo que hacemos es que nos saltamos este punto central y nos vamos al siguiente y hacemos con un punto deslizado en esta ocasión y lo que vamos a continuar haciendo son puntos bajos puntos bajos todo hasta llegar al siguiente piquito que está aquí todo puntos bajos hasta el piquito ya hemos llegado a nuestro siguiente piquito y si os dais cuenta tenemos lo que habíamos hecho aquí las cadenetas bueno pues antes de este huequito lo que vamos a realizar es un punto doble un aumento 1 y 2 vamos a hacer 2 cadenetas 1 y 2 y en el siguiente puntito que encontramos que es este vamos a hacer un aumento 1 y 2 un aumento se trata de hacer un mismo punto dentro de un punto hasta el final de la patita lo que tenemos que hacer es todo puntos bajos ya tenemos hecho nuestra N y lo que tenemos que hacer es un poquito esto mirad darle la forma yo en este caso la he endurecido pero si no la queréis endurecer pero si tenéis que darle forma es humedecerla ponéis una toalla debajo la pincháis con alfileres mojadita le ponéis otra toalla encima y algún libro algo de peso para que acabe de coger la forma y la dejáis secar y si no os dejaré en el link en la descripción el link para endurecer cosas de crochet vamos a comenzar a realizar la letra L y lo que tenemos que hacer para esta letra pensar que estoy utilizando una aguja de 0,5 y un hilo de 0,5 sobre todo en especial para los puntos porque si lo queréis hacer más pequeño o más grande tenéis que o la lana es más grande o más finita o quitarle puntos a ver ahora lo que vamos a hacer son 25 puntos cadeneta cogemos hebra sacamos cogemos hebra sacamos cogemos hebra sacamos ahí vamos a hacer 25 cadenetas ahora vamos a realizar 13 puntos medios cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos 3 sacamos cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos 3 así hasta tener 13 puntos hechos de puntos medios ahora lo que vamos a realizar después de tener nuestros 13 puntos medios 1 y 2 cadenetas y vamos a pinchar en el siguiente punto que tengamos con punto medio perdona con punto bajo y ahora continuamos haciendo hasta el final de la vuelta todos nuestros puntos medios hasta el final de la patita de la L ahora lo que vamos a hacer es una cadeneta y seguimos aquí un punto bajo porque le vamos a dar lo que es la vuelta por delante por la parte delantera y entonces vamos a ir realizando puntos bajos en el siguiente punto otro punto bajo ya hasta que lleguemos a la esquina cuando lleguemos a la esquina volvemos nuevamente al piquito a este piquito paramos vamos a ir haciendo todos por el interior puntos bajos mirad cuando llegamos a esta esquina lo que vamos a hacer es saltarnos el punto del medio este y vamos a pinchar en el siguiente y haremos un punto bajo y continuamos hasta el final de la patita haciendo puntos bajos para hacer nuestra L bueno la L ya la tenemos ahora lo único que tenemos que hacer es endurecerla o simplemente darle un poquito de forma humedeciéndola y dejándola secar con alfileres igual que os comento que tenemos que hacer con la N y nada con la M con la N si le queremos sencillamente que se convierta en una niñe pues solo le tenemos que poner esta marquita deciros que si os ha gustado el tutorial os suscribáis le deis un like y compartáis para que otras personas puedan disfrutar de estos tutoriales un beso muy fuerte de Silvia de Silvia de Silvia